Hay problemas en la fuerza del pueblo, pero escuchen ustedes de qué índole, porque voy directo al grano con esto. Miren, todo el mundo sabe en este país que cuando Leonel hizo tienda parte, se iba para un lugar en donde ser candidato presidencial no le representase incertidumbre. Por eso se puede decir que la fuerza del pueblo es un traje hecho a la medida de las apetencias políticas de Leonel. Sin embargo, eso quedaba ahí. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todo aquel que ingresó en la fuerza del pueblo, ya sea desde el PLD o cualquier persona que tuviese interés o un perfil político votable, entendía que en la fuerza del pueblo se iba a dar una especie de convención abierta o el tema es que votaran las bases de ese partido para definir quiénes iban a ser los candidatos a los distintos cargos electivos entre, digamos, a nivel municipal, a nivel del Congreso. Pero, oh sorpresa, que hasta ahora en ese partido no se ha dado señal de eso. Y peor aún, se ve que entre Leonel Fernández y Félix Bautista, o este último, que está ocupando ese rol, pero que se teme, que se dice que es Leonel, etc. El punto es que el binomio Leonel-Félix Bautista está designando quiénes serán esas personas que van a figurar como candidatos internos. Pero también ese mismo binomio ha fijado cuáles serán las plazas o las cuotas que se van a sacrificar, entiéndase, que no se le van a dar a miembros del partido porque son plazas que están contempladas para futuras alianzas políticas. Todo eso ha traído un panorama para nada estimulante de cara a quienes ingresaron en ese partido. Entonces, a sabiendas de eso, el gobierno y la oposición están listas, pero sobre todo el gobierno, para propiciar una sangría de gente de ese partido. Dicho esto, vamos entonces con la otra parte. Porque ahora, así como planteé esto, tengo que decir por qué Leonel Fernández está renuente a someter a su partido a un proceso de votación de las bases para elegir a sus candidatos. Señores, Leonel Fernández no quiere quedar en evidencia. Me explico. Él está vendiendo la narrativa de que el partido está creciendo de manera rápida y eso pudiera ser veraz. El detalle es que ese crecimiento contrasta con el hecho de que si yo, siendo Leonel, hago una convención abierta, entonces me veo obligado a garantizar un pool de, imaginen ustedes, 400 mil personas. En la convención interna de la fuerza del pueblo votó alrededor de medio millón de personas. En una demostración de que ese partido se encuentra en un proceso dinámico y ascendente. Pero Leonel sabe perfectamente que como él apenas está conformando su estructura, que como él apenas está comenzando a aglutinar recursos a gran escala, los mismos que no necesariamente sería inteligente dedicar a una convención, como él sabe que carece de logística, no tiene garantías para hacer que un gran número de personas se desplace a votar. Votarían a lo sumo 50 mil, 60 mil, 70 y muchos son. Entonces, imaginan ustedes lo que ocurriría si en una convención de la fuerza del pueblo solo votan alrededor de 60 mil personas, no necesariamente porque esas sean las que van a votar, sino por dos razones. En una convención nunca vota la totalidad de la gente que pertenece al partido en cuestión. Pero en el caso de la fuerza del pueblo, Leonel sabe que no tiene con qué armar logística para que vote el mayor número de personas posibles. Él sabe que tiene una debilidad ahí. Por eso es que Leonel no va a hacer una convención interna. Pero a su vez, eso está trayendo el malestar de que se siente que Leonel, esa visión que tiene de que, bueno, yo soy el candidato presidencial y mi hijo Omar es el candidato que en la oposición que él decida. Hasta ahí todo bien. Pero aplicar ese modelo a todos los cargos en el partido. Por el hecho de que él, con su razón, por cierto, no se quiere arriesgar a hacer la convención interna. Eso trae malestar. Y esa es, en sentido amplio, la situación que va a hacer que, o desencadenar que, varias o figuras importantes de ese partido se vayan. Y el gobierno va a capitalizar eso, entre comillas. Y digo entre comillas porque la fuerza del pueblo está compuesta de peledeístas. Y el gobierno nos vendió la narrativa de que esa gente era corrupta. El gobierno vendió eso, ¿no? Entonces, ahora el gobierno, por lo visto, se va a dedicar a cazar cabezas, tanto del PLD como de la fuerza del pueblo, que para el caso es casi lo mismo. Entonces, esa es la situación de conflicto que está causando división en la fuerza del pueblo. Es interesante que ya no son dos, son tres los partidos que están divididos. Pero cuando el PRM logre resolver finalmente su conflicto con Guido Gómez Mazara y con el ingeniero Ramón Alburquerque, de la manera en que sabrán ellos cómo se va a decidir eso, en el momento que se cierre ese capítulo, el partido menos fragmentado será el del gobierno. Bueno, oigan bien, esa división en la fuerza del pueblo es insalvable. Y el conflicto de Margarita con Abel en el PLD no se sabe en qué va a parar. Pero ese mismo Abel Martínez no ha colado su café claro con Danilo. Ojo con eso. Pero en esa misma línea, gente como Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, otros por ahí no, no está claro hasta qué punto se van a integrar en el proyecto de Abel. Si es que se integran. Si es que se entregan. Pero bueno, esa es la situación de la fuerza del pueblo a este segundo. ¿Usted se enteró acá en Impolíticamente Correcto? Nosotros, señores, seguimos porque este capítulo no culmina aquí. Hay algo detrás de la quema de banderas de República Dominicana. Que va más allá de la simple rebeldía. En años atrás, cuando un vecino de la nación que está al otro lado de la frontera incineraba nuestra bandera, lo hacía como un acto, digamos, de eso, de rebeldía. Pero ser rebelde implica que tú estás aceptando una situación de, digamos, de subyuge, de superditación, porque a algo te le estás revelando. Te estás revelando algo que te tenía sometido. Pero ahora esto ha cambiado. Ahora el que quema la bandera de aquel lado, como lo están haciendo en nuestra propia tierra, sí, vecinos quemando banderas en nuestra propia tierra. Ellos lo hacen por empoderamiento. Y esto ya es totalmente distinto. Porque ese empoderamiento les hace sentir que estos 48 mil kilómetros cuadrados le pertenecen. Ya no están cruzando de este lado como víctimas. No, están cruzando de este lado como dolientes indignados porque sienten que esto les pertenece. ¿Y qué es acaso lo que les ha empoderado? Bueno, el hecho de saber que en República Dominicana ha sido el propio gobierno el que ha tratado de instaurar un marco jurídico que no los iguala. No, no. Un marco jurídico que no los protege. Es un marco jurídico que les da privilegio y que lo sitúa por encima de nosotros. Porque, por ejemplo, ese intento de ley de la ONU establece que si una persona autotipificada, para colmo, como víctima de trata de seres humanos, comete un delito, a la misma no se le puede juzgar en términos de lo punible. Eso es un privilegio. Porque cualquier dominicano que cometa un delito, pues cae sobre él todo el peso de la ley. Pero en el caso de ellos no operaría así. Eso es un privilegio. Pero es un privilegio que también fomenta, digamos, fomenta la confrontación. Porque ya el otro sabe que está protegido por la propia ley. Curiosamente, la ley lo protege cuando él comenta un acto que la rompe. Algo totalmente absurdo que solo se puede explicar sobre la base de que quienes instauraron eso precisamente buscaban la confrontación. Entonces, esta quema de banderas en nuestra propia tierra, repito, no es un acto de rebeldía. Ahora, ya ellos quemaron esa etapa. Yo decía en otro capítulo, que por ejemplo, esa ayuda de Canadá era maliciosa. Porque a nivel demográfico, los vecinos están hacia adentro, no están en la frontera. Canadá insiste en dar esa ayuda en la frontera. Pero ocurre que en la frontera solo está el que tiene la intención de cruzar y quedarse. El que cruza para trabajar y vuelve. Y los que viven del mercado binacional. Pero está la gente para allá. Si usted coloca esa ayuda de 22 millones de dólares en la frontera y dice que usted va a ayudar a la gente de la frontera, usted lo que está es estimulando a que la gente abandone sus pueblos natales en la vecina nación y se aglutine en la frontera. Pero como esa gente era la materia prima del negocio de las bandas, al dejar todo eso vacío, usted también está forzando a que las bandas bajen a la frontera. Pero una vez la gente que le tema a las bandas se encuentra con estas en la misma frontera, entonces ya usted está obligando a que la gente desesperada y por miedo cruce la frontera. ¿Para dónde? República Dominicana. Ese es el juego maquiavélico que tiene Canadá con esa ayuda. Y dando 1.8 millones de dólares para enfrentar el negocio de la venta de sustancias ilícitas en ese país. 1.8 millones de... O sea, estamos hablando de 100 millones de pesos. ¿Ustedes creen que con 100 millones de pesos vamos a enfrentar ese flagelo? Por supuesto que no. Todo esto es un chanchullo de Canadá para acelerar ese proceso en el cual yo no sé si decir terminemos asimilados o neutralizados como cultura. Pero bueno, ahora bien, la quema de banderas, señores, es ya la demostración palpable de que esa gente entiende que esto es de ellos. Así de simple. Que les quede en sus cabezas. No es un acto de rebeldía. Porque ellos ya no están mentalmente, digamos, sintiendo como que son menos o están subyugados ante República Dominicana. No. Es lo contrario. Porque ahora saben que la comunidad internacional les va a apoyar sí o sí. Yo no sé cómo nosotros vamos a salir de abajo de esta patana. De momento, lo único que puedo decir por ahora es que Dios nos haga reconfesados. Porque esa gente no sabe cómo producir riqueza. Esa gente lo que tiene es una cultura que produce violencia. Recuerden que incluso la Unión Africana se negó a aceptarlos. Oigan bien, incluso la Unión Africana se negó a aceptar que ese país perteneciese a su organización. Eso es lo que nos quieren tirar a nosotros. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo $40,000 pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!